Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para bullfinanzas.com Lo he dedicado a la capacitación de traders en el mercado del DAX a través de la técnica de precio y volumen Y en el mercado de divisas Hoy viernes 3 de marzo, estamos cerrando una buena semana de trading Hoy un día complicado para operar No tuvimos operaciones perdedoras, pero sí complicado porque faltaba volatilidad Había algunos datos en la sesión americana que hicieron que el precio esté prácticamente planchado Con muy poca volatilidad, con lo cual tuvimos dos operaciones, en mi caso, en sesión americana Las dos operaciones cerradas en breakeven y fin del trading También tuvimos en la apertura europeo una muy buena chance de operar Que pudo tomarla uno de los alumnos y sacar un muy buen resultado Antes de pasar a las operaciones de hoy, también vamos a repasar las operaciones de ayer Que no alcancé a hacer el video Les recuerdo nuevamente que el lunes comienza el aula práctica de marzo Tienen tiempo hasta el lunes para inscribirse Y cualquier consulta lo pueden hacer a pulfinanzas.gmail.com Y también están disponibles los cursos de teoría de precio y volumen Como el curso de teoría base, donde se ve la teoría que después aplicamos en el aula práctica Antes de pasar a las operaciones, les recuerdo que hicimos un acuerdo con Pepperson En el cual, abriendo cuenta desde este banner acá, hacen clic Pueden abrir una cuenta demo y luego abrir una cuenta real Una vez que tienen la cuenta real activa, tienen 10% de descuento en los cursos de Bullfinanzas Bien, así que lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta demo Y luego, cuando logren la consistencia en demo, pasar a real Y empiezan a tener el beneficio del 10% de descuento También les recuerdo que, si les gusta el canal, si les gustan los videos que estamos haciendo Difundirlo, suscribirse, suscribirse en este sector acá Van a tener un botoncito rojo Que deben apretar, se suscriben, le dan clic a la campanita para que les avise Cuando tenemos un nuevo video Y van a colaborar con el canal para su difusión Y también, si les gusta, darle me gusta y compartirlo entre sus amigos Así que bueno, espero que sigamos haciendo crecer este canal Y vemos si podemos llegar a los 2000 suscriptores para mitad de año Quedan 3 meses, vamos a ver si logramos esa meta Ahora sí, vamos a pasar con las operaciones Vamos a ver, en este caso, las operaciones del día de ayer Uno de los alumnos, vamos a ir marcando Uno de los alumnos en el euro dólar En este caso, detectó una muy buena tendencia alcista Esto es apertura europeo Divergencia, MACD, tuvimos pauta de dotamiento Entrada cortos en zona de soporte y salida Una vez que entró cortos, una vez que rompió la zona de soporte Y salida en la zona de soportes anteriores 6 puntos de ganancia, 5,9 puntos de ganancia para él Después, tuvimos otra oportunidad más En el dólar franco suizo En este caso, sesión americana También una tendencia alcista muy prolija Este es el mismo alumno Tendencia alcista muy prolija Pauta de dotamiento en esta zona Divergencia en MACD Entrada cortos una vez que rompe la zona de soporte Y salida en zona de soporte anterior Más 9 puntos también para este alumno Acá tenemos otra operación más En este caso, similar Entrada cortos en la zona de soportes Una vez que rompe, había divergencia Entrada cortos en zona de soporte Stop loss a 4 puntos Y un objetivo de 8,3 Con lo cual tuvo un rendimiento de 200% sobre el capital arriesgado Una muy buena operación Esta fue otra operación, en este caso mía También en este caso euro dólar Acá, con una buena lectura de contexto En esta operación entramos varios No solamente yo Tenemos pauta votamiento Rechazo de número redondo Divergencia prácticamente Y entrada en quiebre de esta zonita Esta zonita de resistencia Cierro parcialmente con 3 puntos acá Y el resto en 7, 7 y piquito En esta zona Después el precio llegó a la zona de Que teníamos objetivo principalmente Pero con esto ya había logrado el objetivo Que tenía del día Así que al último pip que se lo lleve otro En este caso fueron las operaciones De las divisas Vamos a pegar un repaso de lo que pasó hoy en el DAX Un repaso del DAX Hoy fíjense Abrió con un gap bajista Y se apoyó casi toda la sesión europea En el inicio de la sesión europea Y la hora y media después que operamos En lo que es la zona de 12.000 Acá un lateral Desde este máximo de la apertura Logró hacer techo muy firme Y la zona de soporte de 12.000 También lo aguantó bastante bien Varias oportunidades Intentó romperla Pero no tuvo la fuerza de la oferta Con lo cual el precio lateralizó Y no tuvimos chance para operarla Hay que tener en cuenta Que hay que tratar de evitar los laterales Porque son realmente Para sacarte plata Ahí es donde más operaciones se hacen Y por lo general Hay mayor cantidad de De errores En las operaciones Entonces Hay que tratar de evitar Y tratar de aprovechar El mercado con tendencia Así que bueno En lo que fue Sesión europea Lateral Infumable Hasta que después logra romperlo Viene a cerrar el gap Tenemos un pullback Y después vuelve a superar la zona Pero fíjense Con un volumen Salvo en esta zona acá Un volumen Muy pero muy tranquilo En toda la sesión Hoy teníamos datos A las 12 del mediodía De la Argentina A las 2 y cuarto Y también hablaba Yelen a las 3 de la tarde Con lo cual El mercado de divisas También estuvo Muy pero muy planchado No es que estuvo planchado Pero le faltó Volatilidad a esto Volatilidad Mucho impulso Con lo cual Teníamos que tener Mucho cuidado A la hora de operar Este es el caso Del euro dólar Gráfico 2 minutos Estas son las operaciones Que hice hoy Teníamos una tendencia Así está Muy pero muy bien marcada Muy pero muy bien marcada Acá entro cortos Una vez que supera Este pivot Tenía el stop loss Acá arriba Entro cortos En esta zona Y como pueden ver Termino saliendo En este caso Con 1,5 puntos negativos Prácticamente break even Después Una vez que rompe La zona otra vez Acá ya con un poquito Me refuerza Entro cortos En el pullback En el retroceso A esta zona acá Moví el stop loss Que lo tenía acá arriba También Lo moví a la zona De stop loss A la zona de entrada Principalmente Porque faltaba muy poco Para la salida De noticias Que teníamos En la sesión americana Con lo cual Me quise cubrir Porque cualquier volatilidad Me podía llegar A sacar el stop Con lo cual Muevo el stop a cero Y el precio Lamentablemente Se da vuelta Y termina sacándome También En break even Solamente Ni siquiera el spread Alcance a perder Así que bueno Estas fueron mis dos operaciones Como ven Fíjense esta vela acá Es la vela De 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 las noticias Fíjense Lo nervioso que se puso Y después Llega el objetivo Tranquilamente Pude haber sacado Otra vez el stop loss En caso de 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 toparse con Con el stop loss Que tenía acá Con lo cual No estoy conforme Pero tampoco Me disgusta Si Esto acá Las operaciones de hoy La hice con un cuarto De la ganancia De la semana Cuestión de De no perder Lo ganado Y si se gana Se ganaba un poquito más Las dos operaciones Prácticamente en break even Y cerrada mi semana De trading Así que bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado El video Si quieren dejar algún comentario Lo pueden hacer Respondo todos los comentarios Si me quieren mandar un mail Bullfinanzas Arroba gmail.com No olviden de suscribirse al canal Y de 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 darle me gusta al video Y compartirlo entre amigos ¿Si? Esto fue todo por hoy Y nos vemos el lunes Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!